¡Venga, por favor! Que no, de verdad, que no puede ser. Pero, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no? ¿Pero dónde se ha visto eso? Por Dios. Hombre, pues yo no veo que sea tan difícil, joder. Juan Pablo II estuvo en el campo y no pasó nada. Pero no es lo mismo, por favor. Pero si no tiene ni que comprar la entrada y nada, que la he comprado yo. Que no, he dicho que no. Mire, palco de honor entre Agapito y Bandrés, basta. Que no. Bueno, pues al lado de Bello, que es más católico. Tampoco, que no. Pero comprenda que para nosotros es muy importante, necesitamos a la Virgen. Además, yo no entiendo por qué tanto interés en estar en primera. En segunda ganáis más partidos, os va mejor. Oiga, menos cachondeo, ¿eh? No será usted el huesca, Mosén. Mire, he dicho que la Virgen no se mueve de ahí y no se mueve. Bueno, pues por lo menos pregúntele a ella. Pero, ¿cómo? Vamos a ver cómo le voy a preguntar a ella. A ver. ¡Uy, Virgencica! ¡Milagro, te estás moviendo! Ve, ve como ella sí que quería venir al campo. Oiga, estoy viendo un montón de manos ahí. ¡Os la estáis llevando! Es que usted no sabe lo difícil que es estar en segunda, de verdad. ¡Seguridad! No, no llame a seguridad. ¡Seguridad! ¿Eh? Ya se lo he dicho. ¡Venga! Zaragoza, oé, oé, oé. ¡Súbete con nosotros, sal!